En el día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, día que ya amaneció Ya los pata y los canta, la luna ya se metió Mi linda es la mañana en que vengo a saludarte Mi linda es con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Este lo voy a guardar cuando cumpla así Ahora que le muerda We got the fight back Now we can go watch it So we can go watch it Happy birthday to you Ha? όςos H Nos, às ae Happy birthday to you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!